Está con nosotros Alfredo Torne, ex ministro de Economía. Bienvenido, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, María. Y debo hacer una aclaración, siempre, por supuesto, de justicia. Nos informan, fuentes del Palacio de Gobierno, que Barrera estaba comprometido hace una semana, el señor Aprista. Barrera, es decir, no lo llaman un día antes. Él pidió permiso al partido un día antes, pero ya lo habían convocado una semana atrás. Es decir, es responsabilidad del señor Barrera cómo soluciona sus problemas con el partido Aprista. Fue uno de los primeros que se convocó. Y nos aclaran que Mercedes Araos nunca pensó en el señor Sumaeta, como por ahí dijeron algunas fuentes Apristas. Muy bien, cumplida la aclaración. Bienvenido, Alfredo Torne, nuevamente. Muchas gracias. Lo vimos ayer en la juramentación de este nuevo gabinete. ¿Cuál es su impresión? Desde que dejó el gobierno, desde que dejó la participación activa del gobierno, a hoy las cosas han empeorado un poquito. Mira, fui porque tres colegas míos juramentaron, bueno, dos colegas míos juramentaron como ministros, la ministra Grosge, que fue mi secretaria general, y José Arista, que estuvo dentro de mi gabinete de asesores. Y la tercera es la ya ministra Claudia Cooper. Así que a ellos tres los conozco muy bien y fue, creo que, una visita de cortesía. Me pidieron que por favor vaya. La verdad es que yo del gabinete no conozco mucho. Como tú bien sabes, yo he estado apartado de la política. ¿No lo llamaron para consultarle, para pedirle información sobre gente que podía participar de este gabinete de la reconciliación, como lo ha llamado el presidente? No. O sea, yo he tenido y tengo una relación de amistad con el presidente. Hemos conversado por teléfono, pero no hemos hablado ni del gabinete, ni del indulto, ni de nada de eso. Usted fue jefe de la campaña. Estuvo muy cerca de Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña electoral. Y soy muy amigo de Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Él anunció, incluso antes de ser presidente, que usted sería el ministro de Economía. Sí. Cosa que, bueno, que simplemente se confirmó cuando él asumió la presidencia. Luego se aparta por este tema de Chinchero. ¿En ese momento se aparta de verdad del gobierno? Sí, me aparto por razones... ¿O se mantiene en el grupo, en el entorno de colaboradores? No, me aparto por razones personales, porque yo siempre consideré... Él me ofreció quedarme en el gabinete. Y yo decido... ¿En otra cartera? En otra cartera. Y en ese momento yo decido irme a la actividad privada y hacer mi vida privada. Yo considero que uno entra y sale de la política. Y pues me tocó un periodo corto en la política y ahora estoy en la actividad privada como consultor económico y eso es lo que hago, ¿no? ¿Se sintió dolido por eso? Un poco, sí. Sobre todo por lo que vino, porque lo reemplaza el señor Zavala. El señor Zavala tuvo algunas críticas hacia su gestión. El tema del gasto público, por ejemplo. Mira, yo con el señor Zavala tuve siempre una muy buena relación, una relación muy cordial. Trabajamos juntos muy bien. Yo pienso... Algunas declaraciones me sorprendieron, pero son cosas que yo diría pasan en política. Yo en ese entonces ya estaba alejado. Yo he dado mis aclaraciones de cómo es que veo las cosas. Pero siempre tuve una buena relación con él, ¿no? Pero, ¿y entonces por qué se sintió dolido por el trato del presidente? Yo pienso que en ese momento había... Me querían poner a mí un saco de gente corrupta y creo que cualquiera lo puede ver en YouTube, mi presentación ante el Congreso, donde yo digo que soy una persona absolutamente pulcra, limpia, que nunca jamás he sido acusado de ningún acto de corrupción y que tengo una carrera por detrás que avala eso y que yo quería mantener ese principio ético que siempre lo he mantenido en mis negocios, en mi forma de ser, en mi vida privada y que creo que es lo que tiene que prevalecer, ¿no? ¿Sintió que le faltó respaldo? Mira, yo pienso que... A mí me dijeron una cosa que creo... Me lo dijo un amigo. Cuando tú entras a la política tienes que tener un buen cuero para aguantar los embates y hoy me lo dijeron muy claro. Van a revisar tu familia, van a revisar tus personas y eso es a lo que uno se expone. Creo que el beneficio de esto es de que uno se pone a trabajar a favor de su país, a favor de lo que uno cree. Pero hablo del respaldo del presidente. El presidente siempre me... ¿Le hubiera gustado que lo respaldara con mayor interés? El presidente siempre me respaldó. Y el presidente, es más, yo me acuerdo el último día que lo visité en su casa, él me dijo que estaba muy dolido de que yo me vaya, que él había pensado que yo me debía quedar los cinco años con él. Sí confieso que tenemos una gran amistad, somos personas que desarrollamos una gran amistad mucho antes de la campaña, pero creo que uno tiene que saber que el presidente hoy día tiene otros asesores políticos que lo asesoran y yo no estoy dentro de ese grupo. ¿Dejó de ser asesor? Políticos sí, amigos no, sigo siendo amigos de él. ¿Le consultó en algún momento el tema del indulto? ¿O hablaron de eso en campaña? No, él tenía otro grupo con el cual discutió esos temas. ¿Quiénes integraban ese grupo? No sé, yo no los conozco, o sea, conozco las cosas que salen en la prensa, pero yo nunca participé de ese grupo. O sea, nunca, es más, creo que ustedes lo ven, nunca ni siquiera fui invitado a su casa para discutir estos temas. O sea, yo estuve en mis cosas personales y ahí voy a estar, sigo haciendo mi análisis económico. ¿Y hoy que analiza su renuncia, la siente como una buena decisión? ¿Una decisión que de pronto...? Sí, yo pienso que hice prevalecer... ¿Fue bueno salir en ese momento? Yo pienso que hice prevalecer mis principios, mis principios éticos, y me hice respetar en ese momento por lo que yo realmente luchaba. Yo lucho por un país libre de corrupción y un país donde las clases medias puedan crecer, puedan tener acceso a salud, a pensiones y a mejores beneficios. Amigo de Pedro Pablo Kuczynski, compañero en la campaña, uno de los principales gestores de esta candidatura, yo recuerdo haberlo visto en un evento, el Día de la Energía, donde usted ya era, y además se notaba que Pedro Pablo Kuczynski le dejaba delegada en usted las explicaciones económicas, era clarísimo que era su brazo derecho. Luego viene el tema este de Chinchero, usted se aparta del Kuczynski que conoció y que vio al momento, al que hoy recibe las críticas, al que hoy pelea por ganar puntos en la aprobación. ¿Dónde cree que se ha cometido errores? ¿Les faltó muñeca política? ¿Menospreciaron la política? Fue un debate, creo que como tú sabes, en ese gabinete había gente con mucha experiencia política, yo siempre insistí que faltaba político. ¿Como quién? ¿Gente con experiencia política? Coco Nieto es un gran político, Carlos Basombrío, amigo mío de la juventud, también es un político, el mismo, yo diría, el mismo Vizcarra, es una persona que ha estado en política por mucho tiempo, o sea, había gente que yo pienso que sí representaba la política. Pero no se les usó mucho, ¿no? Es decir, Vizcarra, por ejemplo. Sí, yo creo que sí se le usó. Pero que hace ahora en Canadá, ¿no? Sería un cuadro importante para rescatar hoy. Bueno, yo también pienso que sería una buena persona que esté cerca del presidente, pero ya es decisión del presidente con quién está acompañado, con quién no está acompañado. Yo en esos temas no... El señor Nieto, que es otro cuadro político que usted reconoce, renunció por el indulto. Sí, sí. Él tendrá sus motivos. Yo, la verdad, que no hemos discutido eso. Ayer lo vi a Coco Nieto, una gran persona, un gran amigo, pero él tiene sus propias opiniones al respecto, ¿no? ¿Cómo ve a Pedro Pablo Kuczynski? Después del tiempo yo le corté la respuesta. Yo lo veo... Como presidente. A ver, lo veo bien, pero lo veo que, como se dice, que la tiene difícil, no la tiene fácil, ¿no? Y creo que... ¿Y la tiene difícil por culpa de otros o por culpa de él? Yo creo que, o sea, hay un poco de todo. O sea, creo que uno no puede constantemente echar la culpa a otros. Uno tiene que asumir sus responsabilidades. Pero pienso que hoy día la Premier ha invitado a un grupo de, ¿cómo se llama?, de miembros del gabinete. Y yo pienso que hay que darle el chance para que ellos muestren que realmente pueden liderar el país a donde ellos lo quieren liderar. ¿De haber continuado usted como ministro, hubiese apoyado o renunciado a causa del indulto a Fujimori? Mira, es una... O sea, sería una respuesta muy especulativa de mi parte. ¿No tenía una oposición formada sobre eso? O sea, tenía algunas ideas y probablemente hubiese tomado una decisión o una dirección en la otra, pero nunca me puse en esa disyuntiva. ¿Ni siquiera ahora? Cuando retrocede en el tiempo y dice, caray, si yo hubiera seguido en el gabinete, porque el plan era que se quedara hasta el final. Y esto iba a pasar. Dicen que el presidente lo venía hablando incluso desde la campaña. Mira, cuando el presidente planteó el indulto en la campaña, yo recuerdo que él dijo, si a mí me traen una propuesta de ley o una ley aprobada por el Congreso, yo la aprobaría. Y me parece que esa era la forma correcta de hacerlo. Eso es lo que pienso. En el caso Westfield, que es otro de los casos que ha complicado, que llevó al borde de la vacancia el presidente de la República, ¿usted cree que hubo conflicto de intereses? Mira, eso es un caso que lo está investigando el Ministerio Público. El presidente está colaborando con el Ministerio Público. Yo pienso que dejemos que el Ministerio Público determine cuál fue la responsabilidad o no que hubo en ese momento. Pero le hago la pregunta a quien ha sido un economista senior en el Banco Mundial que se encargaba del diseño de programas de transformación de economías planificadas, que ha trabajado con economías en América Latina, en Europa del Este. Es decir, usted tiene todas las credenciales para tener un juicio propio. Vale. ¿Hubo conflicto de intereses? Creo, te lo vuelvo a decir, creo que hay una investigación, un curso, y yo no quisiera involucrarme en esa investigación. Creo que es algo que le corresponde en este momento a la Fiscalía analizar. También hay una comisión en el Congreso que lo está viendo. Creo que mi opinión en ese tema es irrelevante. O sea, mi posición es la posición de un economista. Yo veo las cosas de otra manera. Ya nos cuesta mucho a los economistas tener que predecir tantas cosas para meternos a temas legales. Me está evadiendo la pregunta. No, no la estoy evadiendo. Creo que estoy siendo sincero. Creo que cada cual tiene que responder en lo que realmente sabe. Lo que pasa es que creo que no le quiere hacer más daño a Pedro Pablo Kuczynski en este momento. No, creo que esa no es una razón. Creo que lo único que recibe son tomatazos todos los días. Finalmente, bueno, algunos se los gana también. Vale. Yo creo que algunos se los gana. ¿O no? Creo que uno tiene que ser Marco Aurelio, el operador, decía que lo más importante de una decisión no es la decisión sino vivir con las consecuencias de esa decisión. Ajá. Está bien resumido entonces a través de esa frase. Se ha enfrascado en una discusión horrorosa con el señor Segura. Se ha enfrascado. El señor Segura le ha enrostrado haber sido el ministro que acabó con el avance de la economía. Le ha dicho usted es el que ha hecho algo que nadie pudo hacer. En su corta gestión llevó el crecimiento de 4,4 a 2,7. Generó una contracción de la inversión pública del gobierno nacional de casi 30%. Ese es un récord que solo podía competir con las cifras de Alan García en el primer gobierno. Indicó Tornes se las ingenió para llevar el empleo formal a territorio negativo. Encontró las expectativas empresariales del consumidor en optimismo y las dejó en pesimista. Es decir, le sacó la mugre y lo ha hecho a través de Twitter y usted le ha respondido. No creo que me sacó la mugre. Creo que a mí me parece que es una discusión que en mi opinión no tiene ningún sentido. ¿Pero tomaría las mismas medidas económicas que ha tomado? ¿Que tomó en su momento? O sea, yo estoy seguro de lo que hice en su momento. Creo que muchas de las cosas que él dice son incorrectas en mi opinión y lo puedo demostrar. El ajuste es más, creo que lo muestro, el ajuste de la inversión pública venía desde su época y creo que lo sabemos. Pero yo no me quiero enfrascar en esa discusión. Yo pienso que los economistas tenemos que venir aquí apoyar al país a ver hacia dónde debemos llevar este país hacia adelante. O sea, no nos debemos enfrascar en cosas irrelevantes y a veces los economistas nos perdemos en los detalles y no creo que esa sea la razón por la cual estoy acá. Me imagino que veo con optimismo el 2018 y la pregunta era si el presidente lo volviera a convocar ¿usted acudiría? No sé, o sea, también es algo muy especulativo hoy día yo estoy feliz en lo que estoy haciendo ¿a qué se está dedicando? Me dedico al análisis económico doy asesoría económica ¿y esos análisis traen buenas noticias para el 2018? Yo veo hay claramente hay vientos en contra como decimos nosotros pero los peruanos somos afortunados tenemos una economía global muy positiva tenemos el precio del zinc que hoy día ha subido casi 37% en el último año el cobre 27% así que tenemos un gran empuje del sector externo y mi impresión es de que la economía va a crecer bien al margen de todo el ruido político puede crecer el ruido político tiene sus impactos en distintas en distintas maneras quizás si hubiese si nos hubiésemos ido a una crisis profunda pues probablemente hubiésemos de tener una recesión es lo que pasó en el año 2000 seis meses después de la crisis la economía estaba decreciendo casi al 5% hoy día no hemos llegado a ese nivel de entrampamiento político crisis política y el otro efecto de la política es que a veces dejamos de hacer reformas ¿alguna autocrítica para concluir? la autocrítica es que de repente no me debía enganchar mucho en temas muy pequeños como aquella conversación con el contralor ¿no? Chinchero yo no creo que sea chinchero yo nunca estuve de acuerdo con ese proyecto en conversar si de repente de haber conversado con el contralor no, nunca mi opinión en ese momento era no recibirlo y yo le había dicho a mis asesores que no lo quería recibir debí pero lo recibió debí mantenerme en mi en mi propia posición y no recibirlo correcto eso es bueno darse cuenta de los propios errores gracias por haber venido muy amable tendremos más adelante para seguir hablando de economía con más tiempo y holgura con gusto gracias hacemos una pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!